Ahora vamos a seguir hablando de música, pero vamos a hablar de Bach, vamos a hablar de este fundamental compositor y maestro que dejó una, pero larguísima, larguísima, larguísima obra y bueno, hay un grupo de gente muy entusiasta, muy fans de Bach que han desarrollado en Chile el proyecto Bach Santiago que lo que busca es poder presentar, interpretar cada una de las cantatas de Bach que son muchísimas, o sea, según el dato que tengo acá compuso en efecto más de 300 cantatas, 209 se han conservado hasta hoy pero este corpus, el corpus de Bach contiene más de 600 áreas, citativos, dúos y muchísimo más para hablar del proyecto del amor por Bach y de cuándo vamos a poder ver estas interpretaciones estamos con el académico de música de la Universidad Católica, Felipe Ramos y también quien es coordinador de este trabajo del Bach Santiago Felipe, ¿cómo estás? Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Hola Antonella, muchas gracias por la invitación Bueno, partamos por Johan Sebastián y hablemos de por qué es tan interesante poder seguir volviendo a su música tantos siglos después de sus composiciones Pucha, es súper interesante lo que planteas, en realidad para nosotros los músicos y aquí no hablo solamente de los músicos que nos dedicamos a la música clásica o docta como se llama, sino también un montón de otros músicos reverenciamos a Bach es decir, lo estudiamos, ustedes pueden buscarlo en internet, en cualquier parte muchos son los músicos de todos los ámbitos que reverenciamos a Bach la verdad es que Bach en su época no digamos que era tan popular venía de una familia de músicos pero pasado el tiempo ya incluso hasta sus hijos, sus propios hijos le decían que era como anticuado y claro, el gran revival de Bach podríamos decir viene recién en el siglo XIX cuando otro famoso músico Mendelssohn lo redescubre redescubre una de sus obras más importantes que es La Pasión según San Mateo la reestrena obviamente con los cánones de la época y eso como que provoca un boom y ese hecho digamos fue simplemente creciendo hasta el día de hoy todo el mundo escucha canciones de Bach escucha obras de Bach, hay ringtones de Bach en los matrimonios que uno antes de la pandemia iba hay música de Bach, o sea, en todas partes en los comerciales, en todas partes y la respuesta yo creo a eso es porque es una música realmente maravillosa es una música muy interesante es una música que incluso a veces pudiera parecer entre comillas como mecánica pero cuando te vas al fondo de la obra tú ves que Bach tenía una profunda convicción religiosa y entonces ahí dices, pucha, la inspiración parece que realmente venía de otro lado para nosotros los músicos, como te digo, de todos los ámbitos es siempre muy interesante y siempre se le encuentra algo nuevo a toda la música de Bach más allá incluso de las cantatas sí, ahora yo ahí me sumaría y diría, para quienes no somos músicos por lo menos para mí Bach es un lugar de esos tipos, hoy día necesito un poco de Bach en mi vida así que voy a regalarme, escuchar y quizás, claro, tiene algo que ver con la espiritualidad que está presente en sus composiciones y yo creo que también tiene que ver con una cosa y esto aquí te lo lanzo como teoría, Felipe es que para mí distingue el buen arte y que tiene que ver con que es algo que si uno se puede analizar es extremadamente complejo es muy, muy complejo tiene muchas, muchas capas de construcción pero cuando uno lo escucha casualmente resulta tremendamente accesible y muy hermoso y probablemente por eso Bach sigue funcionando para quienes nos gusta la música, punto o sea, más allá de cuál es el estilo musical que uno prefiera, ¿no? Exacto, sí, cuando yo me digo la palabra músico claro, me refiero a todos los que gustamos también de la música tú tienes mucha razón la música de Bach es muy compleja obviamente hay una gran gama en su obra y claro, como esa frase que dice que el papel aguanta todo bueno, nosotros decimos que Bach aguanta todo porque tú puedes escuchar desde, no sé esos discos de Baby Bach, ¿cierto? hasta la mejor interpretación la más actual, la más informada, ¿cierto? y toda esa gama que va entre esos dos extremos es siempre célebre es siempre, como dices tú, un lugar es siempre espiritual siempre te entrega algo yo creo que eso es muy importante tú lo dijiste muy bien o sea, se distingue, ¿cierto? cuando la música de Bach realmente te entrega algo te deja, te satisface es un lugar es un lugar que amamos, en realidad Sí, es un lugar que nos entusiasma y además es un lugar que es muy interesante pensar que después de tres siglos ¿cierto? sigue dando muchísimo que hablar y ahí también yo creo que hay otra cosa y aquí más bien te lo pregunto, ¿no? mi impresión, sin haberlo estudiado es que una de las gracias de Bach es también la posibilidad de trabajar como puente entre distintos momentos sonoros digo, hay mucho barroco ahí instalado, ¿cierto? pero también aparece un romanticismo o un antecedente del romanticismo que él empieza a instalar y que quizás eso resulte que nos resulte más pop de alguna manera y no tan difícil de acercarnos a él como nos puede pasar con no sé, con alguna música contemporánea o con algunos compositores del siglo XX claro bueno, tienes mucha razón en eso Bach, de hecho yo cuando lo hemos tratado cuando lo enseñamos también decimos que es como un músico pivote ¿cierto? porque justamente tiene esta gran capacidad de conversar desde el periodo barroco el que él, digamos pertenece con los periodos del futuro y por eso te digo o sea, más adelante tú escuchas otra música y siempre vas encontrando pequeñas células pequeños motivos pequeñas ideas musicales que perfectamente podrían provenir de Bach entonces en el fondo se va haciendo una aposta entre los músicos piensa tú o sea no sé All You Need Is Love de los Beatles por ejemplo tiene una cita textual de Bach ¿me chai? o sea en la década de los 60 todavía estamos no, todavía estoy pensando una de mis bandas de rock favoritas Muse son muy bueno, Chopin también son muy muy Bach Chopin Bachianos luego de entre esta mezcla cierto de rock elástico que ellos hacen o gente como Lana Stern que es aquí un amigo de la casa muy querido que es ultra fan de Bach y que se dedicó en la cuarentena a filmarse tocando Bach en violín y en cuerda de puro entusiasmo nomás y me acuerdo de lo que conversaba con él y me decía que con Bach siempre 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 hay cosas que aprender y siempre es alucinante y ha sido un buen compañero en cuarentena no sé si te pasó también Félix sí, de todas maneras siempre se puede o sea yo al principio de la pandemia en 2020 claro o sea los primeros libros que estaban ahí arriba del piano eran los corales de Bach los prelíos y fugas porque claro efectivamente es un buen compañero así lo dicen nada más muchos de los de los músicos que los estudian recurrentemente y bueno lo otro también que mencionabas tú o sea Bach tiene la capacidad que ya propiamente en el barroco él hace un resumen del periodo barroco entonces en la producción de Bach tú puedes encontrar todos los géneros y todos los estilos que había en ese momento y obviamente que están hechos con una maestría pero impecable o sea Bach escribió muchísimas muchísimas obras incluso fuera de las cantatas otras obras instrumentales también y que abarcan realmente todo el periodo que lo antecedió entonces claro cuando Bach se muere en 1750 él casi que a propósito como que deja este testamento musical las cantatas las misas las pasiones toda la obra para teclado la obra para cuerda o sea realmente es como un resumen yo creo que eso también lo ayuda en su maravillosa popularidad ay nos encanta Bach y podríamos seguir hablando de Bach muchísimo con Felipe Ramos como maestro académico de música de la Universidad Católica yo de pura entusiasta nomás y desde ese entusiasmo que queremos invitarlos a conocer este proyecto Bach Santiago yo había escuchado respecto a este proyecto y me parece un alusible y cuéntanos Felipe cuál era la idea en qué están y qué se viene con este proyecto Bach Santiago que están haciendo algo que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo digamos ni siquiera se ha hecho en Alemania claro o sea bueno ellos nos llevan un poquito la delantera pero claro todavía no terminan mira este es un proyecto que nosotros amamos mucho lo fundó nuestro querido recordado profesor Víctor Alarcón que lamentablemente falleció poquito después justamente de haber iniciado el proyecto eso nos consoló digamos por un lado porque se pudo ir digamos sabiendo que había comenzado su proyecto esta era una idea que él tenía hace más de 20 años todos sus amigos su familia que se yo siempre en las conversaciones salía este proyecto de cuándo iba a ser el día de que Santiago iba a tener sus cantatas de Bach porque claro dentro de la obra de Bach las cantatas son realmente el corazón de su producción entonces finalmente el año 2018 de una iniciativa personal de él nos reunió un grupo de amigos que asumimos como la parte ejecutiva y musical del proyecto y comenzamos a hacer la interpretación de estas cantatas al principio obviamente súper muy a pulso digamos o sea planteamos un programa de tres cantatas por concierto imagínate diez conciertos al año ahí tenías treinta cantatas en el año para llegar a las doscientas y tantas no íbamos a demorar seis, siete, ocho años ¿cierto? sin contar que íbamos a tener una crisis social una pandemia uno una pandemia dos entonces hemos tenido que sobrellevar bueno de partida la muerte de Víctor imagínate las dificultades entonces lo que más nosotros nos pone contentos es que ese impulso de hecho en el mismo funeral de Víctor en la universidad fue tomado por la misma UC y se comprometieron para continuar este proyecto ahora ya cien por ciento dentro de la universidad y por lo tanto ahora estamos súper contentos hemos logrado en este ya en nuestro cuarto año de funcionamiento hemos logrado prácticamente interpretar más de cincuenta cantatas es decir vamos bastante avanzado y esto se hace obviamente gracias a un equipo el que está en este momento comandado en la parte musical y más digamos pensante por Guido Minoletti que es premio presidente de la república de la música justo el año pasado con el cual hemos estado trabajando arduamente en la programación de las cantatas de cada uno de los conciertos y obviamente dentro de la universidad con Rodrigo del Pozo con David Núñez que son dos queridos instrumentistas tenor y violinista que nos apoyan en la parte también musical y Gerardo Salazar que coordina perdón es el subdirector de extensión del instituto de música con ellos conformamos este equipo para ir interpretando estas cantatas ojalá podamos llegar a ser la primera ciudad en toda Latinoamérica donde se realice esta hazaña en Buenos Aires el profesor Videla nos lleva un poco a la delantera pero como te insisto no se puede casi nunca llegar al final del proyecto porque es enorme es enorme ¿pero hay algún lugar donde se haya hecho? sí hay lugares hay lugares en Alemania en Estados Unidos van súper avanzados pero no han terminado además cada día se van descubriendo esa es la pregunta no hay nadie que lo haya hecho aún claro se van descubriendo nuevas cantatas o hay obras que estaban perdidas y que salen a la luz o hay obras que no se consideraban cantatas y resulta que ahora los estudios dicen que sí es una cantata entonces hay que integrarla obviamente a los conciertos en fin también hay famosos proyectos en YouTube que se pueden seguir como Olof Bach por ejemplo o la Bach Stiftung que en Suiza que también son proyectos que van súper a la delantera y bueno nosotros vamos ahí en la carrera digamos tratando de de terminar este proyecto por amor a Bach y por honor a Víctor que nos dejó este impulso ahora también es un lindo momento de amar la trama más que el desenlace o sea es como el proceso sin saber si la meta se va a alcanzar sin saber si la meta no sé como son las doscientas y tantas horas que tienen en mente hoy día porque el número es impreciso etcétera pero el ejercicio de poder reunirse y producir la interpretación y luego interpretarla me imagino que debe ser muy placentero háblanos un poco de lo que está pasando ahora entiendo que el domingo ustedes presentaron una a través de internet pero que ya el 22 de agosto se está planificando una con público para poder disfrutar de escuchar a Bach en vivo cuéntanos un poco de cómo se viene eso y qué es lo que podemos hoy día acceder a través también de la web de Música excelente o sea nosotros a través del sitio música.c.cl cada concierto está colgado ahí o sea usted entra al sitio y lo primero que ve es la pantalla de YouTube con el concierto tal como dices tú transmitimos el primer concierto de 2021 el domingo pasado el 1 de agosto fue un concierto grabado porque lo hicimos todavía cuando había restricciones más severas y a partir del 22 de agosto ya vamos a poder hacerlo con una transmisión completamente en vivo ya no te podría asegurar en este momento que lo vamos a hacer con público ¿cierto? porque depende mucho todavía faltan dos semanas tres semanas por lo menos que locura eso es nuestra vida ahora no podemos decirte lo que va a pasar en tres semanas porque no sabemos exacto exacto pero sí o sí ese concierto va a ser transmitido en vivo es decir lo que vas a ver en YouTube es los músicos al mismo momento que estás viendo el concierto interpretando eso en el templo mayor de nuestro Campo Oriente obviamente la interpretación de estas cantatas es un súper desafío porque hay que estudiar profundamente hay que conocer la música como te digo yo es el corazón de la obra de baja a mi juicio imagínate todos los textos que ha traducido Guido Minoletti con comentarios ¿cierto? para ilustrarnos a nosotros a todos los intérpretes en cuál es la idea de cada cantata y obviamente también mencionar al gran gran equipo de Bach Santiago es decir todos los cantantes solistas los coralistas los instrumentistas los organistas y así podría seguir una lista eterna de istas que nos han apoyado y nos ayudan e interpretan Bach ¿cierto? este año también vamos a tener invitados a otros profesores del instituto en la dirección de las cantatas ¿cierto? vamos a tener a Sergio Candia con el estudio de música antigua Alejandro Reyes Paula Torres que también se van a sumar e ir apoyando ¿cierto? aportando en la concreción de este proyecto así es que a partir del 22 de agosto por música.c.cl cada tres domingos a las seis de la tarde durante todo el año 2021 se va a poder disfrutar de una nueva entrega un nuevo programa de las cantatas de Bach Santiago bueno y esperamos que podamos asistir a alguna de esas ahora para terminar y quizás debería haber partido por ahí pero bueno me entusiasmo por Bach es así hablemos un poco de lo que caracteriza una cantata porque Bach era el Thomas Cantor de la iglesia luterana de Lipsy y una de sus tareas era preparar y se pasaste de pega todas las semanas tenía que preparar una cantata o sea para cada liturgia para cada misa diríamos él tenía que tener estrenar un material nuevo uno a la semana eso es es que no me puedo imaginar alguien haciendo eso en este momento pero él lo hizo ahora preguntarte Felipe ¿cuáles son las características de una cantata? ¿por qué se le reconoce su extensión y la cantidad de músicos involucrados? ¿qué es lo que hay ahí? claro bueno de partida el trabajo como dices esto es enorme imagínate nosotros asumimos que Bach el día lunes descansaba porque el domingo trabajaba mucho y a contar del día martes tenía que empezar a crear la música no es como que escucharan algo por ahí o tomar una cancioncita por acá sino que tenía que crearla crear todas las partituras ensayar bueno de partida enseñársela porque él trabajaba con jóvenes ensayar y después presentarla digamos la obra ¿cierto? habiendo conversado con el pastor para que hiciera sentido los textos con la lectura del día con los salmos etcétera y después más encima el día domingo estar en el culto y dirigir tocar el órgano tocar el violín tocar la violada gamba o dirigir como te digo la cantata o sea es un trabajo así que te explota la cabeza como esos gifs que nos mandamos por whatsapp las cantatas Antonella es una forma es un estilo de componer que se hizo muy muy conocido en el barroco y que llegó obviamente a su clima con Bach es básicamente un texto de inspiración religiosa a veces es un texto bíblico a veces no pero siempre con una inspiración religiosa que en el fondo se desgrana y se va repartiendo para darle variedad durante la cantata entonces más o menos la estructura es más o menos similar en todas las cantatas hablamos del periodo de Leipzig ¿cierto? donde el coro era de aproximadamente 17 personas y una pequeña orquesta ¿cierto? con algunos instrumentos de cuerda algunos instrumentos de viento como base y instrumentos que se podían agregar por ejemplo instrumentos de bronce timbales dependiendo de las cantatas todas las cantatas comienzan con un coro inicial algo que te llama la atención en general es muy potente quizás no todas las veces como súper una fanfare sino a veces muy potente espiritualmente ¿cierto? a lo mejor no sé unas cantatas relacionadas con el dolor de Cristo por ejemplo es una música muy desgarrada y luego se van intercalando momentos de los cantantes solistas por una parte el recitativo que es donde te van contando la historia te la van narrando simplemente es como un canto hablado y por otra parte las áreas que son los momentos donde se lucen los solistas ¿cierto? donde está la mayor pirotecnia donde está el mayor lucimiento y al final la gran gran mayoría de las cantatas al final tiene el famoso coral de Bach es el coral luterano que venía como dice la palabra desde el útero ¿cierto? en el que la melodía del coral o sea la música que tú primero escuchas era una música que la gente conocía por lo tanto cuando se cantaba el coral la feligresía de la asamblea reconocía ¿cierto? esta melodía ¿cierto? esa es más o menos la estructura de una cantata obviamente hay muchísimas diferencias este es un molde en el cual no todas las cantatas caben y lo más interesante para cerrar es que estas cantatas están ordenadas ¿de acuerdo? obviamente el año litúrgico entonces tú sabes que el año litúrgico va cambiando ¿cierto? dependiendo de ciertas fechas y por ejemplo una de las cantatas más famosas de Bach que es la número 140 ¿ya? Bachet auf es la única cantata que está escrita para ese domingo es la única que Bach pudo en el tiempo que Bach vivió fue la única cantata que está escrita para ese domingo sin embargo hay otros domingos como por ejemplo el domingo de navidad ¿cierto? en el cual tiene muchísimas cantatas escritas porque le tocó por calendario digamos escribir muchas cantatas entonces como como te digo como ejemplo esto es de una diversidad increíble y por eso también y me imagino el entusiasmo la belleza para poder encontrarse pero bueno ya lo saben si ustedes entran hoy a teat a música.uc.cl se van a encontrar con los conciertos anteriores hay harto para ver y a partir del 22 de agosto y cada tercer domingo se van a encontrar entonces con un concierto por streaming y ahí mismo les van a ir avisando si es posible acercarse ¿cierto? también a poder escuchar ahí in situ estas presentaciones en el templo mayor del campus oriente de la universidad católica hemos conversado con el académico y también con el coordinador de BAJ Santiago Felipe Ramos muchas gracias Felipe por tu tiempo acá en Radio Universidad de Chile muchas gracias Antonella gracias a todos los auditores y los esperamos desde el 22 de agosto en BAJ Santiago nosotros despedimos también acá el programa obviamente nos vamos a ir escuchando BAJ nosotros yo vuelvo a las 5 a hacer radiopolis vamos a hablar de teatro teatro in situ que se puede ver ya a partir de este fin de semana en el GAM y el Matucana 100 y también por supuesto vamos a estar hablando de música a las 5 en Radiopolis mañana a las 10 volvemos con todo el equipo para hacer semáforo que estén muy bien chao